En tu bocina, la familia musical Te entregué mi piel, me mudé en tu ser Solo quise ser esa mujer Siempre te cuidé, nunca te fui infiel Y también te juro como a nadie I wanna know, just let me know How could you let me walk away I wanna know, I gotta know How could you just take my love away After all that we may Somebody please explain Te perdiste mi amor y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor And you don't know Dejaste mi cama llorando Cada uno perdió Lo que muchos no han logrado Ni soñando Ni soñando Saliste a buscar y no sabían igual Esos besos que yo te entregaba No pudiste hallar No pudiste hallar la felicidad Esa que tanto deseabas I wanna know, just let me know How could you let me walk away I wanna know, I gotta know How could you just take my love away How could you just take my love away After all that we made Somebody please explain Te perdiste mi amor Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor And you don't know Dejaste mi cama llorando Oh Cada uno perdió Lo que muchos no han logrado Ni soñando Royce Lady D Te perdiste mi amor Y yo Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor And you don't know Dejaste mi cama llorando Y yo Te perdiste mi amor Oh no Nunca supiste cuánto Te perdiste mi amor Y hoy Hoy podemos remediarlo No sé qué nos pasó ¿Por qué no lo intentamos? En tu bocina La familia musical De nuevo